Muy buena noche familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a Cinco Noches, última noche de la semana, hemos llegado al viernes, primer programa de septiembre también y que bueno que estén del otro lado para disfrutar todo lo que tenemos en el día de hoy. Vamos a viajar por muchísimos lugares, vamos a conocer muchísimos destinos, vamos a ver mucho sobre Cataratas del Iguazú, pero antes en nuestro living vamos a cerrar el tema que veníamos hablando lunes y miércoles, vamos a hablar sobre la educación, sobre la educación en colegios primarios y secundarios y todo lo que tiene que ver con este universo. Vamos a ver los anticipos, vemos los adelantos del día y después abrimos el juego, dale. Quédate para ver Cinco Noches. Seguimos charlando de la educación, ¿se adapta a los tiempos que corren? En Cinco Noches, Viajes y Lugares, Javier Rosenberg nos muestra sus destinos favoritos. El Hotel Windsor cumple 60 años y viajamos a las Cataratas del Iguazú. Esto es Cinco Noches, en vivo por Canal 10. Y aquí estamos en el living ya ubicados para empezar a tocar este tema central de la semana. Hablábamos sobre escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX, estudiantes del siglo XXI y este desfasaje que se empieza a producir en algunos puntos que tienen que ver con el sistema educativo. Como cada noche hemos ido citando a distintos referentes del ámbito, distintos referentes que tienen que ver con la educación y que tienen que ver también hoy en el caso puntual con la innovación que se le podría dar a esta educación, que tiene que ver con el lado de la tecnología, que tiene que ver con el lado de estas nuevas tendencias que se van dando y de los que hablábamos también. El día de hoy hay gente que se está preparando para trabajos que todavía no existen y de qué manera empezar a cortar esa brecha. Vamos a presentar en primer lugar a una psicopedagoga, la licenciada Noelia Anzola. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Y el ingeniero Javier Guiñar es ingeniero electrónico y además especialista en software. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Fersapia, Fedeheli, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Contenta, Fersapia? Por supuesto. ¿Qué le ha dado tanta alegría en el día viernes? No, que es viernes. Ah, solo que es viernes. Los resultados futbolísticos nada tienen que ver con esto. Espero mañana para ponerme feliz. Excelente. Vamos a arrancar esta noche con lo que veníamos hablando durante la semana. Vamos a ver lo que decían, lo que opinaban nuestros especialistas. Mirá. Esto pasó en cinco noches. En la escuela surge en una cultura donde lo importante era el libro, digamos. Y el libro genera una narrativa lineal. Tengo la introducción, desarrollo, cierre. Hoy la forma de lectura que tienen los chicos es como una raíz. Viene un enlace y de ahí voy a otro lado. Genera otro modo de pensamiento. Hay que adaptar la forma lineal y la forma de hacer la marisomática. Es como una raíz. Hablábamos sobre educación y hablamos también de todos aquellos aspectos que el sistema educativo debería empezar a tener en cuenta para empezar a llornar esta educación. No solo en los contenidos, sino también en las formas y en toda la dinámica que se da dentro del aula, la dinámica que se da dentro de los colegios, primario y secundario, por igual. Vamos a ver el informe de esta noche y lo llamamos aquí con nuestros invitados. Dale. Se sabe que hoy por hoy la educación debe replantear y renovar las formas y modelos de enseñanza y esto es un desafío. Algunos especialistas afirman que es necesario ayornar las instituciones y los planes de estudio a lo que a los alumnos les serviría para su futuro. El deber de las escuelas, en mi opinión, es motivar a los chicos. Les damos Ritalin y otros fármacos. Esto es lo que dicen nuestros hijos. Yo no tengo déficit de atención, simplemente no estaba escuchando. Pero, ¿cómo encendemos las luces para estos chicos? Yo creo que la mejor forma es con aquello que les apasiona. Uno para leer tiene que aprender a leer. Nadie nos ha enseñado a ver televisión. Pero uno en realidad podría enseñar a la gente a ver una película. Y poder expresarse con imágenes. ¿Por qué somos todos consumidores de imágenes y son solamente muy pocos los que saben expresarse? Ustedes saben expresarse con imágenes. Pueden hacer un documental. A ellas, ¿no es cierto? Bueno, en Francia hace años ya que plantearon en las escuelas, a los chicos también enseñarles a filmar, a expresarse a través de imágenes o con la fotografía. Porque eso aumenta las capacidades de expresión. Hay ciertas cosas que, como se dice, una buena imagen vale más que 100 palabras. Hoy las escuelas, las infancias, las juventudes y las familias habitan en condiciones de existencia muy desiguales, ¿no? Y muy diferentes, vienen de recorridos muy diferentes. Y tal vez, a diferencia del momento de fundación del sistema educativo, hoy están todos adentro de la escuela. Y esto genera nuevas situaciones. Algunas tienen que ver con los cambios de época y otras tienen que ver con una escuela que hoy está sumando una cantidad de sujetos que históricamente no entraron, o si entraban, entraban y salían rápidamente de la escuela. ¿Cuál es el desafío del modelo educativo con los nuevos paradigmas modernos? ¿Hacia dónde van las escuelas? Desafío, se habla de futuro y en muchos casos también la visión termina siendo tal vez un poco pesimista. Y acá, bueno, la licenciada va a saber. Estamos muy atrasados, digo, es mucha la brecha entre la forma en la que hoy los niños adquieren el conocimiento o deberían adquirir ese conocimiento y la forma en la que se les está enseñando. En realidad yo creo que las instituciones educativas están en proceso de modificar la forma y los modos. Estamos teniendo replanteos en relación a los contenidos. Ya no se habla de contenidos tan enciclopedistas como en su momento, sino que hoy por hoy estamos hablando ya de competencias, ¿no? Las competencias fundamentales que un niño, que una persona necesita para poder vivir en el mundo complejo en el que estamos viviendo. Lo mínimo y lo básico para poder enfrentar la vida. Claro, cuando hablamos de competencias nos invita a modificar la mirada que hay sobre el niño, los modos de enseñanza, los modos de evaluación y cómo incorporamos en esto las nuevas tecnologías también. Y las instituciones educativas estamos en proceso de incorporar las nuevas tecnologías y este nuevo modo de mirar la enseñanza. Estamos en un mundo muy complejo donde una de las competencias fundamentales es el desarrollo del pensamiento crítico, de la tolerancia, de la capacidad de participación como ciudadanos. Entonces pensar que realmente la escuela se encuentra estancada en un siglo XIX es como tener una mirada también antigua, porque la escuela ha ido modificando sus modos, sus muros se han ido abriendo. De hecho, estas cuestiones que tienen que ver con la inclusión de niños que en su momento a lo mejor no podrían haber asistido a una escuela común nos obliga a hacer un replanteo de contenidos y de miradas. Y ese replanteo se está haciendo. Un replanteo que va desde la forma de ubicarse dentro del aula hasta la forma en la que se dan los contenidos. En todo. O sea, ya tenemos aulas que de alguna manera se han modificado en su disposición para que los chicos puedan trabajar grupalmente, para que puedan hacer circular la palabra, expresar sus opiniones. De repente a lo mejor el papá encuentra un cuaderno o una carpeta que no está tan llena y completa de contenidos que esperaba en su momento encontrar. Pero sí hay mucho trabajo aúlico, donde el ejercicio de la palabra, de la autoría de pensamiento que hablaba la licencia de Marcela Ayuz el otro día, es una competencia lograr también. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, el ingreso también de la tecnología a las aulas se está viendo de a poco. Nosotros también estamos aprendiendo junto con los chicos, o quizás un paso antes que los chicos, pero estamos aprendiendo a hacer el uso de las nuevas tecnologías prácticamente al mismo tiempo. Claro. Y cuesta, pero lo vamos logrando. Los recursos empiezan a aparecer también. Claro, tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Con los recursos y con las herramientas que cuenta uno para poder trabajar dentro del aula, dentro del colegio. Sí, entonces por ahí a hablar de una escuela realmente del siglo XVIII. Es demasiado... Apocalíptico. Sí, es como tener una mirada, digamos, muy viva sobre la institución, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos sostiene también y nos construye como sociedad, con todos sus aspectos a mejorar, pero que incluso la forma de mirar al niño, la nueva manera de evaluar también de la persona que nos represente, de cómo estimular en ellos la participación creativa dentro de las aulas. Me imagino que hablamos mucho de tecnología, de innovación, de ayornarse, de todo lo que se viene. Y está buenísimo esto del uso de la tecnología dentro del aula, pero me imagino que está también buenísimo el hecho de que puedan aprender cómo funciona más allá de qué se puede hacer con eso, ¿no? Pero me imagino que eso es fundamental en cuanto a la lógica, la matemática, la manera de razonar, la manera en la que nos llevamos a la práctica. Está buenísimo esto del uso de la tecnología dentro del aula, pero me imagino que está también buenísimo el hecho de que puedan aprender cómo funciona más allá de qué se puede hacer con eso, ¿no? Digo que eso es un paso fundamental en cuanto a la lógica, la matemática, la manera de razonar, la manera en la que nos llevamos a la práctica. Digo, no solamente se trata de computación, sino que son montones de cien áreas. Sí, la programación reúne ciencias naturales a las ciencias sociales, lo que la lógica, la matemática, es fundamental. Nosotros en el colegio trabajamos trabajando en proyectos de programación, venimos haciendo un área de trabajo de los chicos, siempre funcionan en proyectos, y descubrimos que si le damos a los chicos la posibilidad de la gente que proyectos quieren hacer, muchas veces integran sus propios gustos, entonces tenemos chicos que trabajan, si le damos a los chicos que hacen algún software la posibilidad de hacer que proyectos quieren hacer, muchas veces integran sus propias a la música y hacen software para... Entonces tenemos chicos que trabajan a hacer mixing de música y hacen algún software ligado al arte y se dedican más a la parte de diseño, chicos que están más relacionados a la música, me imagino que, sí, puntualmente con vos y con tu materia y con lo que haces se deben apasionar y muchísimo, con vos encontramos esto de... Hay un chico que le gusta más el arte y se dedican más a la parte de diseño, de diseño, de... Me imagino que el chico, puntualmente con vos y con tu materia y con lo que haces se deben apasionar y muchísimo, con vos encontramos esto de... El niño está teniendo lo que demanda. Podemos responder nosotros humanamente y nuestra cabeza, tenemos obras muy heterogéneas. Sí, los chicos les gustan mucho esto. Tenemos muchos gustos. Y nosotros, yo soy profe de los años más altos, está limitada también en el colegio de programación. Podemos responder nosotros humanamente y no se acaba de decirlo en un colegio de programación. Sí, los chicos... Pero los más chicos ya van... Estamos tratando de... Yo soy profe de los años más altos, los más chiquitos de primer, segundo, segundo, tercer año, y se van enganchando de una forma muy... A ver, venimos hablando también y hasta veníamos criticando la postura del niño dentro del aula o la forma y demás. Pero me imagino que deben estar muy ávidos de conocimiento y que realmente debe ser muy efectivo para eso. Sí, y tienen mucho conocimiento. Venimos hablando también y hasta veníamos criticando la postura del niño dentro del aula o la forma y demás. Me imagino que deben estar muy ávidos de conocimiento y que realmente debe ser muy efectivo para eso. Sí, y tienes mucho conocimiento. Así como decían, los colegios del siglo XIX, los docentes de los XX, y los chicos de los XXI. Si nosotros nos quedamos en eso, vamos perdiendo la capacidad de acompañar a los chicos. Creo que es uno de los roles fundamentales de hoy en día, los docentes de los XX, y los chicos de los XXI. Si nosotros nos quedamos avanzando mucho en las herramientas del software, vamos perdiendo la capacidad de acompañar a los chicos. Tenemos la especialidad. creo que es uno de los roles fundamentales dar dos veces la misma materia y claro, porque hay software que ya no se usa más y tiene dos años y hace dos años estaba en la cresta entonces ahora estamos y ya lo vamos a ver también con la licenciada uno de los grandes desafíos es ese y claro, porque hay software que ya no se usa más y tiene dos años y hace dos años estaba en la cresta y los vamos formando en la parte creo que a la FED me queda el FED todavía, vamos a seguir hablando de esto vamos a hacer un corte ahora, cumplimos con nuestros auspiciantes cuando volvemos, seguimos hablando sobre educación y seguimos planteando este tema ya vamos aprendiendo casi a la par y nos vamos por donde la par me queda la FED, me queda el FED todavía vamos a seguir hablando de esto, vamos a hacer un corte ahora cumplimos con nuestros auspiciantes cuando volvemos, seguimos hablando sobre educación y seguimos planteando este tema chao